...una visteza capa de coral y cortar una espada dorada tienen que ver el camino de los capitanes y luego los chinchis y también en esta lanza tenemos la participación peculiar y especial de los okukus y también en esta lanza tenemos la participación de los capitanes y luego los chinchis la participación de los capitanes y luego los chinchis la participación de los capitanes y luego los chinchis los chinchis los chinchis los chinchis los chinchis el chinchis Es la asociación